¿Alguien ha visto mi tarro? Esto se estaba volviendo muy misterioso. Ay, otra vez no. ¿Por qué siguen desapareciendo las cosas? Ah, probablemente lo dejaste en la otra habitación. Vamos a ver. Ven, Jorge, a conocer el resto del laboratorio. ¿Alguien se había llevado el tarro, la caracola y el zapato? No sabía quién había sido, pero tenía una buena idea de cómo era. ¡Mira ese caparazón! Sí, era un caparazón. Pero no la caracola de Jorge. Esa es una tortuga caguama. Está lastimada, así que cuidaremos de ella hasta que se cure. Y se preguntó... ¿Sería la tortuga la que se llevaba las cosas? Esas aletas las hacen muy rápidas en el agua, pero en tierra son muy lentas. Si la tortuga era lenta en tierra, quizás no se había llevado su caracola. Aún así, mejor iría a ver. Creo que es hora de limpiar la pecera de la tortuga. Y si estás dispuesto, dos manos extra no serían útiles. Tienes razón. Cuatro manos extra. Yo ayudaré, aunque solo tengo dos manos. Todas las manos sirven. Necesitamos esponja y un balde. Por suerte, Jorge traía su balde. ¿Dónde estaba? Jorge no podía creerlo. Alguien también se había robado al pulpo. ¡Su balde! ¿Pero qué estaba haciendo ahí? ¿Qué pasa, Jorge? ¡Lo hiciste! Resolviste el misterio, Jorge. Así que es aquí donde estaba todo. ¿Pero cómo el pulpo metió todas esas cosas en el agua? Los pulpos viven en el agua, pero pueden permanecer en tierra durante periodos cortos. Sí, ¿por qué tomó Octavia esas cosas? Por su naturaleza, los pulpos recolectan cosas como caracolas y corteza de coco y con eso protegen sus guaridas. Como mi zapato. Y mi tarro de café. Y tu caracola, exacto. A la recolección se le dice jardín del pulpo. Necesitaremos asegurar esta tapa para que no se vuelva a salir. Le gustaba su caracola, pero sabía de alguien a quien le gustaba aún más. Parece que así da las gracias un pulpo, Jorge. Ese fue un gesto muy generoso, Jorge. Puedes regresar a visitar a Octavia y a tu caracola cuando quieras, Jorge. Jorge pensaba que una caracola que fuera parte del jardín de un pulpo era una caracola con suerte.